Escucha esta canción niños, niñas, ok ¿A dónde iré, si en medio del dolor me has abrazado? Si mis lágrimas tú las has secado ¿Aún no hay otro lugar donde yo quiera estar? Que en los brazos de papá, que en los brazos de papá Que en los brazos de papá, yo no me quiero ir De los brazos de papá, de los brazos de papá De los brazos de papá, yo no me quiero ir Oh, 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 oh No me quiero ir de tu brazo, Dios Porque solo tú tienes palabra para mí No me quiero ir de tu brazo, Dios Porque solo tú tienes palabra para mí No me quiero ir de tu brazo, Dios Porque solo tú tienes palabra para mí No me quiero ir de tu brazo, Dios No me quiero ir de tu brazo No me quiero ir de tu brazo, Dios No me quiero ir de tu brazo y de tu brazo Gracias.